Gracias por ver el video. Que escasa memoria tenemos los colombianos, Julio. Hay una verdad oculta y enterrada en el olvido y es el marxismo dentro de la iglesia católica. El ELN, como ETA, nace en los seminarios, en la entraña de la iglesia. Es un cisma interno que no ha sido condenado ni expulsado de la iglesia y que va a terminar comiéndose, la va a terminar derrumbando sus cimientos. El ELN es el brazo armado de la teología de la liberación. A la gente se le olvidó que en los años 60 se reunieron en una finca de los curas que se llamó Golcón de Embiota. Y ahí se pactó el nacimiento oficial del ELN, donde algunos seminaristas hicieron su nombre público y creo que 12 o 14 entraron ocultos a la vida guerrillera. Entre ellos debía estar Camilo Torres. Acuérdense de nombres que ustedes deben, por lo menos, recrear en la memoria. Domingo Lain, René García, Manuel Alzate. Desde ahí empieza el activismo y la doctrina del ELN que se alinea con el maoísmo. Pero acordémonos que Mao, para hacer su revolución, recibe el apoyo de Stalin. El maoísmo nace del marxismo. Ellos todos están intrincados, enlazados. Entonces, cuando uno conoce la historia, al menos tienen elementos para hacer un análisis de lo que está sucediendo hoy. Paz total no es nada distinto, a mi juicio y conociendo la historia del ELN, el exterminio del adversario. Paz total es que nadie piense diferente. Ahora, vámonos a algo más interesante. Ustedes se acuerdan de Javier Darío Restrepo, ¿no es cierto? Que él fue sacerdote también de la teología de la liberación. Que hoy creo que es comentarista de televisión. Él escribió un libro que se llamó La Revolución de las Sotanas. Cuenta cómo se adoctrinaban estudiantes en marxismo, aquí en el barrio Altamira, Galán, Florencia, en barrios de Bogotá. Todo eso está escrito. Cómo se hacían casas para monjas y sacerdotes poder usar el evangelio, torcerlo, porque todo lo que hace el comunismo es invertir la realidad y reclutar personas a través de la fe. Incluso, yo quiero que también hagamos memoria en cuanto al obispo de Buenaventura en su momento, que organizó Gerardo Valencia Cano el movimiento de negritudes que desde esa época tiene un lazo con movimientos de negritudes marxistas que todo el tiempo tienen posturas completamente irreconciliables. Todo esto tiene un origen. Carmen de Chucurí, más de 300 pobladores sin piernas por cuenta de las minas antipersona, donde el sacerdote de Carmen de Chucurí guardaba las armas de la guerrilla del ELN. Entonces, ¿por qué me gusta recrear esto? Porque después yo veo cómo la Comisión de la Verdad, presidida por el cura Francisco de Ruz, que comparte esta ideología marxista de la teología de la liberación, es el que se encarga de crear la plataforma doctrinaria para torcer la verdad y engañar a las nuevas generaciones. Ejemplo, el libro de Alonso Salazar No Hubo Fiesta. En ese libro él cuenta cómo conoció a Marta Ruiz, hoy comisionada de paz de la Comisión de la Verdad, como guerrillera. Bueno, entonces, ¿por qué el cura Francisco de Ruz nunca permitió que una víctima de las FARC fuera miembro de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué el cura de Ruz nunca permitió que una organización de víctimas de las FARC fuera de la Comisión de la Verdad? Las FARC es el laboratorio de producir guerrillas y guerrilleros. Ellos son el origen y el vientre, y de ahí se desprenden todas las guerrillas. Que eso le da una rabia a los del M-19, lo que no me pueden rebatir es que sus mejores cuadros vinieron de las FARC, como Pizarro, como el papá del alcalde de Cali, Iván Marín Ospina, como Jaime Bateman. La paz total es el aniquilamiento del adversario, Julio. O es que ya se nos olvidaron los 22 cadetes de la policía, todos hijos del pueblo colombiano, ese pueblo lleno de región, de diversidad, de razas. Yo los vi llorar a esos papás, papás pobres, que su única esperanza era que su hijo fuera cadete del ejército por su excelencia académica. Aquí se premia a bandidos, y le digo de verdad, si este país sigue dándole amnistías e indultos a bárbaros y asesinos, este no va a ser un país viable nunca jamás. Solo una precisión para su información, porque habló usted de una persona que conocemos y que apreciamos mucho. Javier Darío falleció, doctor Acabal, falleció hace poco, el periodista Javier Darío Restrepo. Pero mire, escuchando ese recorrido histórico desde su punto de vista, uno concluye entonces que, para usted, todo esto es un montaje dirigido por pensadores del marxismo que quieren llegar como al puerto final, no a una paz total, sino al aniquilamiento de su adversario? Pero es que no es el marxismo solo. Aquí Petro no hubiera llegado al poder sin el apoyo del establecimiento corrupto a que yo llamo élite revolucionaria. Aquí sin Juan Manuel Santos no llega Petro al poder, sin Samper y todo su séquito, que son los que han pelechado en Colombia, y ahora nos construyen, pues, tribunales anticorrupción. Esto es demasiado esquizoide. Si uno no entiende la historia y no entiende cómo esto es un país atrapado, cartelizado, lleno de mafias, donde las leyes tienen dueños y las entidades también, difícilmente vamos a poder ser viables como Estado. Senadora, el Centro Democrático había propuesto acabar con la jurisdicción especial para la paz. ¿Usted va a insistir en esta iniciativa o al menos en una reforma? Pero a ver, yo no soy obtusa. El cauce del río no se devuelve. Lo que uno tiene que procurar es corregir lo que hace daño. Cuando hay leyes que hacen daño, hay un principio, en inglés se llama do no harm, no hagas daño. A veces se producen leyes, resoluciones, decretos que terminan quebrando a la población y de pronto eso no fue lo que se crevió. Eso parte también de tecnócratas ajenos a la realidad de la generación de riqueza, por ejemplo, a la realidad de la vida de algunos ciudadanos afectados por las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A usted le parece normal que hoy un general de casi 90 años, Arias Cabrales, sea capturado por la JEP como si fuera un degenerado? Cuando Gustavo Petro, que perteneció a un grupo asesino, que asesinó a José Raquel Mercado porque era un sindicalista que no era comunista, que metía a la gente en las cárceles del pueblo para que se pudriera de hongo su piel, que mató y quemó vivos a los magistrados del Palacio de Justicia, hoy sea presidente de Colombia? O sea, esto es diabólico, de verdad. ¿La JEP qué cree? ¿A un general que ni siquiera lo notificaron para ir a la JEP y que lo acusan de no brindar verdad? No, por favor. Tribunales del horror tiene la civilización no civilizada. Tribunales del horror puso Hitler. Tribunales y jueces del horror puso Chávez. Tribunales del horror es lo que nos espera aquí con Iván Velásquez. Ese no debe ser juez, porque ese es un juez perseguidor que le acabó la vida a miles de guatemaltecos. Había que ver Iván Velásquez como retuitea a los odiadores de redes. Por favor, no hay nada que le guste más a un facho y a un comunista que un juez para legalizar la barbarie. Y yo les digo a ustedes, ojalá, ojalá esta locura de Petro y sus aliados de la élite revolucionaria, generalmente la élite cachaca bogotana, que diseñó las normas y que no le importó que en las regiones los pueblos se masacraran. Nunca les importó. Ojalá llegue un momento en que entre el discernimiento en la mente de los colombianos, porque para donde vamos, vamos a ir peor que Venezuela. Senadora, el tema de la concentración de la tierra en Colombia no es también uno de esos combustibles de lo que ha sido el conflicto en Colombia. ¿Usted no cree que ese es un tema también que hay que revisar para lograr la paz en Colombia? No, ese es un mito revolucionario promovido por el ELN, que es el rey de las movilizaciones rurales, y después del paro nacional, que fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico a través de Uriel, jefe del ELN que pagaba a todos estos vándalos y degenerados para quemar policías y quemar comercio, hoy son los reyes de la destrucción a través de la movilización urbana. Es un mito, y le voy a decir por qué es un mito, porque es que la herencia existe. Aquí no hay mayorazgo, como en la época de los españoles. Cuando usted tiene un abuelo con mil hectáreas y tiene 18 nietos, pues le toca heredar pedacitos, uno. Dos, como a la gente no le gustan las cifras ni los hechos, sino la mentira y la imaginación que vuela, pues resulta que vaya al IGAC usted, como investigador, y pregúntele cuántas hectáreas en Colombia están en manos de propietarios privados. Y le van a decir que 46 millones de hectáreas. Propietarios privados. Y si usted pasa eso por el volumen que hay en la superintendencia, notario y registro de títulos de propiedad, le sale que a cada uno por cabeza son nueve hectáreas. Y usted se va a ver cuántas zonas de reserva forestal hay, y hay 12 millones de hectáreas. Y se va a ver cuántos baldíos hay, y hay 16 millones. Y se va a lo que le da rabia a toda la mamertería de este país. ¿Cuántos tienen los indígenas que hoy invaden los predios de los ingenios, que en su mayoría trabajan con colonos que tienen pequeños fragmentos de tierra? Esto no es el latifundio, esto no vimos en la colonia mexicana, como lo inventa Petro, que me tocaba controvertirlo en Comisión Primera. Los indígenas tienen 31 millones de hectáreas, y las negritudes, 5. Y si usted los divide por la gente censada, le corresponden 3.700 hectáreas a cada uno, llámese indígena o negro. Vaya a ver cuántos son los millonarios del campo. Creo que no hay más de 1.600 ganaderos que tengan más de 1.000 o 2.000 reces. No, qué berraquera, el latifundio. Quieren tener el control territorial para poder afincar a los grupos criminales. Jamás el ELN ha repartido tierra para los pobres. La única tierra que la guerrilla le tira al pobre es en la cara cuando lo mata, cuando lo asesina. Sí, ¿por qué señala usted al exmagistrado Iván Velásquez de persecuciones? Desconoce usted que fue el magistrado que investigó esas alianzas de políticos con paramilitares. ¿Muchos de esos políticos hoy confesos o condenados? No, la mayoría... ¿Sabe qué? Los políticos confesos o condenados fueron una minoría. Aquí se llevaron de calle a un montón de gobernadores y alcaldes que no tenían otra opción que ir donde el paraco porque si no los asesinaban. Si es que yo lo recuerdo vívido con una fiscal que me decía me están presionando para que Víctor Doren me captura contra siete alcaldes de unos municipios paupérrimos que si usted no va lo matan porque si no hay Estado te asesinan. Iván Velásquez tiene una huella de terror en Guatemala. Y yo pude conocerla de primera mano por una invitación que me hizo una organización fabulosa de mujeres que se llama Guatemala Inmortal. Ahí ellos sacaron todos los testimonios, sobre todo los de la familia rusa Bitkov, a los que le quitaron su niñito, donde Iván Velásquez fue depredador. Depredador con la excusa de una causa justa que es la lucha anticorrupción. Eso se llama la tiranía de las causas justas. Por eso yo no pude lograr que se reformara la ley 1448 de restitución de tierras donde le quitan al pobre campesino paupérrimo su único medio de producción. A nadie le importa. A nadie es a nadie, ¿no? A nadie. A mí me crucificaron mil veces porque como a mí me rotulan de todo, de terrateniente, paramilitar, despojadora. Yo no sé a qué horas he cometido tantos crímenes en mi vida siendo mamá de cuatro hijos, empresaria, funcionaria y servidora. Pero eso es lo que le toca enfrentar a uno en este país. Entonces, Iván Velásquez para mí no tiene la condición ni moral ni mental de haber sido juez cuando el juez tiene que ser la persona de mayor estatura moral en una sociedad y menos hoy entrando a un ministerio de defensa porque él es un perseguidor nato. Su justicia es la justicia del juez depredador. Sí, senadora. Pues entonces, ¿cuál es la solución? Si usted dice que no hay que negociar con estos grupos pero si mira, por ejemplo, el Clan del Golfo hace un paro armado y se pone de ruana al país o el ELN sale y se pasea como Pedro por su casa por municipios como Tibú y pues los más perjudicados son precisamente esas poblaciones que están en medio de eso. Si usted revisa el mapa electoral del país Petro gana en las regiones más golpeadas por el conflicto y eso debe mandar un mensaje. ¿No cree que se necesita un cambio, que la gente está reclamando eso? O sea, usted me está diciendo que en las regiones más golpeadas por el conflicto, que también es otra ficción, ¿no? A uno vienen y lo violan y resulta que uno participa del conflicto. ¡No, caramba! Votan porque hay control territorial o les pareció que los indígenas del sur del Cauca votaban por conciencia electoral. Ay, no, de verdad. Es que ustedes tienen una inclinación paulado bastante defectuosa, pero bueno, eso pasa en la mayoría de los medios en Colombia. Aquí se votó donde había minería ilegal y el que no votaba lo asesinan. Aquí se votó donde hay coca. Ahora, que me digan es que se toman de ruana al país. Claro, porque se lo toman de ruana. El primer defecto que tiene Colombia es que no tiene el pilar de la justicia. No hay justicia. El ejército hace su trabajo, la policía hace su trabajo. Vaya, vea cuán eficientes son si aquí a todo el mundo lo dejan libre. O, si logran una condena, estos delincuentes desde la cárcel mantienen a toda la población horrorizada. Mire, Tuluá lleva 400 homicidios con un alcalde incompetente que parece cómplice. El cartel del huevo, el cartel del perro, el cartel, todos los carteles. Dios mío, ¿dónde está la autoridad? La justicia es la gran ausente. Si usted hace grandes capturas, porque aquí la policía tiene la capacidad y el ejército también, grandes capturas. Si usted desarticula, si usted en la frontera pone toda la tecnología de drones, de defensa en los límites fronterizos, cierre los corredores, como en su momento lo hizo Uribe que dejó al ELN prácticamente a Harapiento. Si lo hace, se consigue. Pero si usted hace todo y todo el mundo queda libre demandando al Estado colombiano, mientras no haya justicia, no hay viabilidad del Estado. No le regalemos a los delincuentes más premios, por favor, que la gente pobre necesita la atención del dinero que se le regala al delincuente. Senadora, no es la primera vez que usted es crítica con los medios de comunicación y está en todo su derecho. Pero, al comienzo de esta conversación, usted se refirió a la ubicación geográfica del mamertismo y lo localizó en el centro del país. Es decir, que el mamertismo está, el mamertismo está donde los, está ligado a los cachacos. ¿Usted cómo puede probar eso? Este ha sido un país centralista a lo largo de su evolución como estructuras institucionales y republicanas. El centralismo es lo que agobió el desarrollo de las regiones. Acuérdese que se logró algo con todas las leyes de descentralización, incluso la elección de alcaldes que hay muchos residentes en Disney que era mejor la de antes que lo de ahora, la elección de gobernadores, la distribución de recursos, la cofinanciación de recursos para que todos pusieran un pedazo. Siempre las decisiones se toman en Bogotá. ¿A usted por qué cree que le toca a los alcaldes y gobernadores venir a mendigar acá? ¿O por qué cree que los carteles de los grupos sindicativos existen si es que tienen que tener un padrino en el Senado o en la Cámara para bajar recursos? El sistema es tan perverso que cada voto que necesita el gobierno de turno es pagado. O sea, es un voto extorsivo. Y eso es lo que están haciendo ahora con la planadora de Petro. ¿Será que es una planadora por convicciones? Es una planadora por billetera. Siempre se tomaron las decisiones y Santos volvió al centralismo cuando recoge las regalías y crea los famosos OCAF, el control del centro. Aquí ha habido una distorsión de la realidad de la región con el centro. Claro que son los cachacos y son las familias de la élite revolucionaria que nos señalan a los demás en las regiones como los latifundistas y los perversos cuando aquí quien pelechó del poder era quien tenía el contacto y el control con quien era presidente en su momento. El resto no teníamos absolutamente ningún acceso. Pero venga, entonces usted ¿cómo explica el fenómeno de Cali? Lo que pasó en Cali, las marchas, las movilizaciones... que conoce que le está hablando una caleña. Le estoy... No, pues no le voy a decir que usted cree en el estallido social porque entonces usted tiene un problema de dejarse influenciar por todas las redes que ya supimos que tuvieron más de 7000 voces... Pero usted ¿cómo explica Cali? Porque pues... Yo te explico Cali. No es centralismo, no es centralismo. Pero no te estoy entendiendo la pregunta, ¿por qué hubo paros en Cali? Pero todo el movimiento y como ganó y arrasó Petro y yo le digo, yo no soy petrista, pero arrasó, arrasó en el Valle del Cauca. Ya, ¿y usted dónde? Y vamos a la ubicación geográfica. ¿Estamos cerca de qué? De Buenaventura. ¿Estamos cerca de qué? De Tumaco. Estamos cerca del Cauca, estamos cerca del Putumayo. Todos los corredores de droga y narcotráfico, eso se llama control territorial. ¿Arrasó? ¿Usted le parece normal que en Timbí que haya sacado el 98% Petro? Si hubiera sido un paraco el que hubiera quedado o de alcalde o lo que fuera, los medios lo estarían crucificando, pero les parece normal que el 98% haya votado por Petro, eso se llama terror, miedo, porque el control lo tienen los clanes que votaron por Petro bajo la promesa de nuestra adición. Pero es que es obvio, ¿qué tal que ustedes me hubieran pillado a mí entrando a la picota a conversar con Otoniel? No, yo creo que la crucifixión de Jesucristo sería poca cosa para lo que me hubieran hecho a mí. Todo se le tolera a la izquierda que connibe, con doble N, con la extrema izquierda. Y eso es lo que lleva a que este país sea inmoral, que deseche principios, que termine derivando en que haya sentencias de la Corte Constitucional tan asquerosas como que un pescado tiene más derechos que un niño no nacido, porque todo va con todo, porque es parte del degeneramiento de la sociedad, porque es marxismo cultural, porque es que a un niño de tres años su profesora le dice usted no es hombre ni mujer, sino que eso con el tiempo va a ser. Todo es parte del mismo programa de destrucción de civilización y si uno no lo hace notar y no se enfrenta, pues mañana sencillamente no tenemos ninguna forma de supervivencia por lo menos en este país. Ella se llama María Fernanda Cabal, es senadora de la República y quiero antes de despedirle hacer un rápido test en esta mesa de trabajo. Alberto, ¿a usted le queda claro quién es la jefa de la oposición los próximos cuatro años? Sí, claro, sí, lo que pasa es que son varios pero, pero sí hay sí, sí, porque yo creo que el presidente Duque también va a hacer oposición. No, pero yo digo en el Congreso la voz cantante de la oposición la acabamos de escuchar. Sí, pienso yo. Sí, 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 claro, sí. María Paula Bolívar. Completamente identificada, Julio. Laura María Palomino, Cali, Colombia. Identificada y la más fuerte diría yo. Sí, no quiere decir que uno esté de acuerdo con ella, pero yo... No, no, a mí me parece muy bien que haya oposición igual, tiene que haber oposición. Juan Pablo, contundente, va al grano, tiene argumentos, no se repite, habla duro y le habla a todo el mundo. Se llama María Fernanda Cabal. Lucas, ¿quién es la jefa de la oposición en el Congreso? Sin duda, María Fernanda Cabal. Señora jefa de la oposición en el Congreso de la República, según la W. Muchas gracias por atendernos y aprovecho para desearle un feliz resto de día. Julio, ya me pusiste a pelear con los demás compañeros. No. No. Pusiste en calma Uribe, porque yo sé que vos también usted pelear. Entonces, yo no me dejo endulzar el oído. Yo solo sé que hay que ser para pelear. Usted solita no puede. Necesita que yo la ayude a pelear. No, senador. Pero venga, yo sí la pongo a pelear, Julio. Déjeme ponerla a pelear. Yo no soy peleadora. Senadora Cabal, a usted le parece que la posición del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente al gobierno de Petro ha sido blanda. A ver, la posición de Uribe es un hombre curtido en la política. A mí de pronto me faltan muchos años y mucha experiencia. Tengo mi punto de vista. Él siente que como lo han calificado y lo han lapidado tantas veces, él tiene que dar señales de ser demócrata. Yo siento que él que nos devolvió país debería haber esperado un poquito más. Eso es como la primera invitación del admirador, ¿no es cierto? Espérese un poquito, no tan rápido que con tanta rapidez se pierde el encanto. Eso es para hacerse descarga. Esos secretos para el romanticismo. Es otro libro, El Poder de la Seducción. Hágase, valorizale, espere, no se entregue tan rápido. Doctora Cabal, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio. Gracias. 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 Gracias.